Pero bueno, mejor vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. El viernes terminamos este programa con 3.927.265 casos confirmados de COVID-19 en el país. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 3.933.386 casos acumulados, 6.121 casos entre viernes, sábado y domingo. En este fin de semana se sumaron 502 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 297.858. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. El semáforo epidemiológico es el mismo de la semana pasada y coloca a Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora en color amarillo. Las otras 27 entidades están en verde, entre ellas la Ciudad de México. Recuerde que este semáforo estará vigente hasta el 27 de diciembre, pero la responsabilidad de cuidarse es de todos nosotros. Si usted está pendiente de la tercera dosis, ¿cuándo le va a tocar? ¿En qué alcaldía vive usted de aquí, de la Ciudad de México? Bueno, le platico que este lunes 20 de diciembre ya empieza la aplicación de estas terceras dosis de refuerzo para los adultos mayores de 60 años. En las alcaldías Álvaro Obregón, también Cuauhtémoc y Milpa Alta, la jornada va a concluir el miércoles 22 de diciembre, se les va a aplicar la vacuna AstraZeneca, independientemente, recuerde, de la marca que le hayan aplicado anteriormente, sea Sinovac, Pfizer, la que sea. Ahora le va a tocar esta AstraZeneca, es necesario que lleve usted su identificación oficial, además de un comprobante de domicilio, y que cuente usted con el esquema de vacunación completo de hace seis meses, es decir, antes del 12 de junio, esto es muy importante. Los detalles de la jornada puede usted consultarlos ahí en la página vacunación.cdmx.gob.mx. Y justo vamos a ver cómo está la vacunación. El último reporte de la Secretaría de Salud señala que este fin de semana se aplicaron 375.454 dosis en el país, así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 81.810.589, con una o dos dosis, lo que corresponde al 87% de la población, pero mayor de 18 años.